El nombre de Frida Sofía sigue siendo tendencia y sigue generando polémica, tras las declaraciones públicas que dio en contra de su abuelo, el rockero Enrique Guzmán. Podemos decir que casi cada día salen nuevos detalles acerca de este escándalo, pero ahora la revelación más reciente la dio Pablo Moctezuma, el padre de la joven cantante. A través de una entrevista que tuvo con el programa Ventaneando, Pablo confirma lo que en un principio había mencionado a Enrique Guzmán. ¿Acaso el rockero todo este tiempo tuvo la razón? Me entero que Alejandra la quitó de la herencia. O sea, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates. En esta entrevista, primero que nada, Pablo Moctezuma quiso aclarar su situación legal. Después de los señalamientos públicos que hizo el empresario, Roberto Morales en su contra, asegurando que habían tenido un negocio, que no había terminado muy bien que digamos. Pablo dijo que si eso fuera cierto, él estaría calladito, calladito. Además de esto, Pablo Moctezuma declaró que Alejandra Guzmán había tomado la decisión de dejar a Frida Sofía fuera de su testamento. Recordemos que en cuanto Frida tuvo esa entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde señaló a su abuelo, empezó a circular la versión que aseguraba que Frida había declarado esto, después de que la rockera había tomado la decisión de quitarla de la lista de beneficiarios, de su herencia. Acerca de esto, Pablo Moctezuma confirmó la versión del testamento, pero negó rotundamente que esa haya sido la causa, por la que Frida confesara el presunto hecho que le realizó su abuelo cuando era tan solo una niña. Primero que nada, acerca de que Alejandra quitará a Frida del testamento, Pablo aseguró que a la joven cantante le vale un... Cacahuate. Bueno, tres. Pero que ese realmente no era el contratiempo ahí. Que esto no se trataba de coches de departamentos de dinero. Me gustaría que, en verdad, digo, tomar un paso atrás y escuchara tantito nomás lo que tenía que decir. Recordemos que hace tiempo la propia Frida Sofía aseguró que haría una notificación a la policía en contra de su abuelo, cosa que al día de hoy no ha hecho. Esto es bastante raro porque hasta el propio Enrique Guzmán ya emprendió acciones legales en contra de su nieta. Y Frida Sofía, ¿qué onda? No se vaya a dormir en sus laureles. Cuando se le preguntó a Pablo Moctezuma sobre esto, el padre de la joven cantante mencionó Está haciendo todo un procedimiento que se requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias. Como que Frida Sofía poco a poco está armando y tomando cada pieza del rompecabezas para que al final le pueda presentar a las autoridades una tremenda pieza de arte. De igual manera, en esta entrevista se le quiso preguntar a Pablo Moctezuma sobre qué opinaba de que Frida Sofía se haya cambiado el apellido a través de sus redes sociales. Recordemos que ahora la podemos encontrar como Frida Sofía Moctezuma, cosa que al parecer a Pablo le agradó muchísimo, ya que mencionó No sabes el gusto que me da. Hace muchos años lo íbamos a hacer, pero todo ese tema era complicadísimo. De hecho, Doña Silvia nos quiso ayudar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.